Estoy bastante contenta y la verdad necesitaba regresar a mis aires. Pues me siento muy feliz porque pues otra vez voy a ver a mis compañeros y espero aprender muchas cosas nuevas. Estoy bastante contenta y la verdad necesitaba regresar a mis aires. Me gusta estar aquí, es bastante entretenido. Mis expectativas son, aparte de todo eso, conocer a más gente y conocer a los profesores porque como soy de segundo apenas conozco a poquitos. Pues me siento muy feliz porque pues otra vez voy a ver a mis compañeros y espero aprender muchas cosas nuevas y vengo con toda la actitud para aprender bastante. Pues espero aprender bastantes cosas y espero también aprender muchos de los profesores que me van a estar enseñando este semestre. Este regreso a clase sea bueno ya como el pasado y espero aprender nuevas cosas también. Aprender nuevas cosas y sacar mejores calificaciones ya que el semestre pasado, aunque fue complicado, se pudo salir adelante, pero espero que este sea todavía mejor. Pues más que nada, como dije, me siento muy contento de poder regresar aquí a la facultad, que es un lugar muy bueno y la verdad listo con todas las ganas de estudiar y al final pasar el semestre. Pues más que nada tengo unas expectativas muy altas porque si bien en el semestre anterior no me fue tan bien, pero en este estoy seguro que me va a ir mejor y que estoy muy contento y con toda la seguridad de que voy a salir con un mejor promedio que el anterior.